¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo están? Yo soy Caterina León y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una extensión para poder ganar satoshis de una manera muy muy fácil, viendo anuncios de pocos segundos. Bueno, ustedes van a encontrar una página como esta, abajito, les dejo el link, obviamente. Van a deslizar hacia abajo y bueno, van a colocar su dirección de Bitcoin para que allí ustedes se puedan registrar con esa dirección y a la vez, cuando ya tengan el mínimo para retirar, poder retirar. Bueno, aquí yo voy a colocar la dirección, le doy en obtener bitcoins. Bueno, seguido de esto, nos va a pedir nuestro correo electrónico, vamos a colocarlo, vamos a verificarlo y nos va a llegar un código también al correo, el cual vamos nosotros a copiar y lo vamos a pegar en la cajita donde nos pide el código. Bueno, una vez pegado, lo vamos a dar en iniciar sesión, nos llevará automáticamente a la página donde podremos instalar la extensión, porque como les digo, esto se trabaja por medio de una extensión, ya sea en este navegador o también en Brave. Listo, vamos a instalar, vamos a cargar de nuevo la página, yo ya lo tengo instalado. Bueno, aquí yo ya he trabajado varios días con esta extensión y ya les voy a mostrar cómo funciona. En la parte superior, pues vamos a ver la extensión y vamos a ver varias publicidades. Como ven, aquí tengo una que me da 35 satoshis por 30 segundos, hay de 20 segundos y de 10 segundos. Muy bien, le voy a dar clic en la primera para ganarme 35 satoshis. Esto es muy fácil, simplemente le damos clic, tenemos que esperar ese tiempo y no nos va a demorar más de 10 minutos si nosotros nos dedicamos a ver todas las publicidades que nos aparecerán en todo el día. Una vez que se haya acabado el tiempo de ver la publicidad, nos va a aparecer la palabra OK, donde le vamos a dar clic y vamos a llenar este captcha. Le vamos a dar en claim y bueno, aquí van a ver que se va a ir sumando la cantidad de satoshis que ya hemos ganado al saldo principal. Si deseamos ver las preferencias de esta extensión, pues le vamos a dar clic en preference. Esperemos que cargue y bueno, vamos a ver la visión general donde está nuestra dirección, de Bitcoin y la cantidad de satoshis que hemos ganado. En los niveles, esta es una parte muy importante porque dependiendo de cada nivel, es la cantidad de satoshis que vamos a ganar. Por ejemplo, ya estoy en el nivel 3, donde estoy ganando por un anuncio de 10 segundos, 6 satoshis y si tuviera referidos, porque en mi caso aún no tengo, estuviera ganando 3 satoshis por cada referido. Aquí abajito está más explicado, que dice que el nivel 1 es por defecto, en el nivel 2 se deberá realizar un mínimo de 7 visitas en los últimos 7 días, en los últimos 7 días. Y bueno, me disculpan por esta publicidad que me aparece aquí, pero es de mi extensión DTACERFAST, donde gano rublos automáticamente. Bueno, ese es otro tema, abajito también les dejo el link y el video aquí arribita por si lo desean revisar. Volviendo a los niveles, pues en el nivel 3 dice que debemos realizar un mínimo de 20 visitas en los últimos 7 días, es algo que yo lo he hecho, por tal razón pues estoy en el nivel 3 y estoy ganando esa cantidad. ¿Listo señores? Bueno, en esta parte de niveles, si no me entendieron muy bien, por favor me dejan comentarios y yo les explico mucho mejor. Listo. En estadísticas, pues aquí nos va a mostrar cuántas visitas hemos realizado y la fecha también. Como ven, pues hay varios días en los cuales yo ni siquiera he visto ninguna publicidad ni nada por el estilo, así que está en cero. Y hay otras que pues así me he dedicado, ¿no? En historia, pues aquí están todos los links de las páginas que hemos visitado y cuánto hemos ganado por visitar esa página. Ahora sí, lo más importante aquí es en retiro. Muy bien, yo aquí tengo 6.466 satoshis y el mínimo de retiro es de 6.000 satoshis, así que yo ya estoy lista para retirar. Muy bien, solo copié la cantidad de satoshis, la coloqué acá y le voy a dar en retirar. Así que como ven no he hecho ningún retiro, este es mi primer retiro, así que no sé cuánto tiempo se me demoren ni nada, así que nada, hay que esperar. Nos llegará un correo con un código, lo vamos a copiar para confirmar la retirada. Lo vamos a pegar y listo, lo vamos a dar en confirmar. Y dice que mi solicitud ya se ha enviado, así que es cuestión de esperar. Nada más. Hoy estamos 20 de junio, no sé cuántos días se demoren. Apenas me llegue el pago, pues yo ya estaré haciendo la siguiente parte de este video para mostrarles si me ha pagado y cuánto tiempo se ha demorado. Ahora en la parte de referencias, aquí ustedes van a encontrar el link de referido que lo pueden compartir. Y también para los que tienen web o un blog, aquí les ofrece banners de diferentes tamaños para que ustedes lo coloquen en su blog o página web con su link de referido y de esta manera pues también pueden ganar más referidos. Dicho esto, pues bueno, nada más me toca esperar a que me llegue el pago para poderles hacer la segunda parte de este video. Y bueno, ya aquí con la segunda parte del video, la verdad que estoy muy contenta porque el pago no se demoró ni un día entero, solamente alrededor de unas 4 horas. Y bueno, me llegó la notificación a mi correo de que ya me había llegado esa cantidad a mi billetera de Coinbase. Como ven aquí tengo el correo de Coinbase. Y bueno, dice que acabo de recibir 6.465 bitcoins. Y listo, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y si tienen alguna duda me la hacen saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y esto ha sido todo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!